Eh, ¿a qué edad te hiciste tu primera paja, bro? ¿Cuándo descubriste la paja? Amigo, yo descubrí la paja por accidente. Me acuerdo... A ver, les cuento cómo descubrí la paja. Bueno, estaba un día en mi colegio, ya sé, suena raro, pero fue ahí, literalmente tenía unos amigos que hacían como... Hacían como así, y yo no entendía qué significaba, bababan. Lo que pasa es que en GTA supuestamente hay como un emote que es así. Y ellos lo repetían, y yo no sabía qué significaba. Y entonces un día les pregunté finalmente, oye, ¿por qué hacen eso? Y me dicen, hey, ¿no sabes qué significa? Es como pajearse. Y yo de, ah. Entonces fue como que llegué a mi casa y dije, bueno, supongo que solo tengo que imitar lo que ellos hacen. Me metí al baño y utilicé mi imaginación. Utilicé mi mente y empecé a como imitar el gesto, bababan. Empecé a imitar el gesto. Pero yo no pensaba que iba a pasar, o sea, tipo, solamente como que dije, ah, se siente bien y ya. Y de repente me dolió la verga así como de que sentí que me explotó el pito, bro. Emoteaste, o sea, fue como una emotiza realmente, amigo. Sentí que me explotó el pito. Amigo, dolió como mierda, weón. ¿A qué edad, weón? Tendría como 15 años. O sea, no sé, tendría como 14 años, más o menos, yo creo. Pero es que escúchenme, yo literal, yo literal no, amigo, veía a Pordo, pero no me pajeaba. O sea, solamente miraba a Pordo y me quedaba así. Porque no sabía qué hacer. O sea, literalmente no sabía qué hacer, weón. Me sentía muy chiquito, weón. Entonces me quedaba como mirando. Amigo, yo no tenía ni idea, weón. No tenía ni idea.